nada más con que no se nos vaya la luz damos la bienvenida al licenciado Andrés, bienvenido ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? gracias por apoyar con mucho gusto gracias adelante señor secretario buenos días buenos días a todos buenos días mi nombre es José Esparza y les doy la bienvenida a todos y a todas nos acompañan el día de hoy 4 de junio de 2020 la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar donde esperamos a nuestras invitadas e invitado a hablar respecto a temas de discriminación y igualdad el objetivo principal de este espacio es reflexionar en torno al fenómeno de la discriminación con la finalidad de promover la cultura de la igualdad de trato basada en el respeto a los derechos humanos es para ello que contamos con la valiosa participación de la doctora Teresa González Luna Corvera de la maestra Marcela Méndez del maestro Noé Albino Gonzalo Gallegos así mismo nos acompaña como intérprete de lengua de señas estamos muy agradecidos por cierto al licenciado Andrés Parra Díaz de Sandy quien forma parte de la unidad de inclusión de nuestra Universidad de Guadalajara a continuación a nuestro auditorio le leeré una breve trayectoria de nuestras ponentes y ponentes la doctora Teresa González Luna Corvera es licenciada en ciencias de la comunicación maestra en política y gestión pública y doctora en estudios científicos y sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente es además profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad de Guadalajara forma parte del núcleo docente y junta académica del posgrado en ciencia política en maestría y doctorado y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores es a su vez coordinadora de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación de esta casa de estudio y también participa en la coordinación de la Red de Investigación sobre el Instituto trayectoria destacan distintas publicaciones relacionadas con temas de igualdad y no discriminación un gusto y un honor contar con su valiosa participación gracias doctora gracias a ustedes muy buenas tardes a todos los participantes de esta mesa es un honor para mí compartir este webinar con ustedes y desde luego una calurosa e interesada bienvenida a toda la audiencia desde luego en Argentina en México y todas las personas que participan o que puedan escuchar pues los abordajes que hagamos en este tema sobre la discriminación y sobre la igualdad bueno que es un tema que nos compete a todas las personas a todos quienes integramos la sociedad yo quisiera iniciar mi participación que titulé a la hora que me propusieron intervenir lo titulé como los impactos discriminatorios del COVID-19 así de genérico porque es difícil dar con un título que pueda dar cuenta cabal de la compleja problemática que estamos enfrentando en términos de desigualdad discriminación y exclusión de grupos de población histórica y de manera sistemática que han sido dejados de lado en el acceso y en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales me parece que la importancia de esta temática tiene que ver con la complejidad del problema tiene que ver con la magnitud de la discriminación y con las expresiones nuevas en este contexto de confinamiento de distanciamiento social de contingencia y de problemáticas relacionadas con la capacidad del Estado con la capacidad de nuestras instituciones para garantizar el acceso y el ejercicio para empezar del derecho a la salud este derecho que se ve afectado para toda la población sin ningún tipo de distinción es decir están a prueba ahorita nuestros sistemas de salud en los distintos países y en esa medida toda la población puede resultar afectada sin embargo vemos y observamos que los grupos históricamente discriminados grupos sociales están sufriendo de manera digamos como muy sensible y muy aguda esta pandemia y todo lo que está significando en términos de efectos sociales es decir para empezar decir que la cuarentena el distanciamiento el confinamiento no lo vivimos de manera igual todas las personas y todos los grupos de población en el asunto y en la temática de la discriminación vemos hacia atrás que son grupos en buena medida y en la mayor parte de los casos que han sido o que han vivido una cuarentena permanente y ahora se agudiza esa cuarentena ese confinamiento esa exclusión y ese aislamiento ¿no? pensemos en las personas adultas mayores desde luego ¿no? en instituciones de todo tipo en donde están confinados por razones de su edad pensemos en la población que está que está presa que está en las cárceles pensemos y lo platicábamos hace rato en las personas que viven en en los suburbios en las grandes ciudades en hacinamientos ¿no? es decir hay grupos de población que padecen una cuarentena que han estado confinados por mucho 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 tiempo ¿no? quisiera empezar también a plantear y a destacar algunos grupos de población que están padeciendo dificultades y enfrentando obstáculos particulares en esta en esta pandemia en esta contingencia para empezar las mujeres ¿no? es decir este grupo de población mayoritario en todas las sociedades en donde están enfrentando mayores riesgos a una situación ya muy violentada en sus derechos y que ahora con la situación se está exacerbando ¿no? en términos de violencia de violencia doméstica de violencia intrafamiliar en términos en términos de carga de trabajo las mujeres tradicionalmente hemos ocupado el papel oficial de las cuidadoras de las cuidadoras en todos los sentidos en el ámbito en el ámbito doméstico pero también en el ámbito público chequemos por ejemplo profesiones y labores que son históricamente muy propias o han sido muy propias de las mujeres ¿no? por ejemplo los cuidados de enfermería ¿no? entonces ahí hay un asunto muy importante en términos de esta figura esta imagen de las mujeres como cuidadoras que ahora se digamos se acrescenta en términos de las demandas hacia las mujeres ¿no? este las cuidadoras del mundo ¿no? y somos y son las mujeres quienes están garantizando de manera importante la cuarentena y el confinamiento de las otras personas en la familia pero también en los espacios públicos también es de señalar y destacar la situación que viven las y los trabajadores en el sistema informal de nuestras economías ¿no? y aquí me estoy refiriendo desde las trabajadoras domésticas en situaciones muy muy precarias donde han perdido el empleo o donde se les ha puesto en confinamiento pero además en receso salarial ¿no? o de ingreso económico está todo este gran gran sector de la economía informal que enfrenta un grave dilema cuidar a la familia y cuidarse ellos en términos de salud o garantizar la sobrevivencia el alimento el pan diario para ellos y para sus familias entonces aquí hay una una situación muy muy particular pensemos también en las personas que hacen más llevadera nuestra cuarentena que son quienes están transportando digamos los servicios los alimentos y este digamos como las personas humedizadas diríamos que están como atendiendo y están en la calle sin ningún tipo sin ningún tipo de protección los vendedores ambulantes en fin podemos hacer un listado un listado largo las personas sin hogar o que viven en la calle también son situaciones muy particulares residentes de las periferias en donde el hacinamiento es el es la característica ¿no? y la emergencia no solamente sanitaria sino una emergencia alimentaria y una emergencia también en términos de situaciones de violencia y así podemos ir agregando a esta lista de grupos en situación de discriminación los refugiados los migrantes y tocaría en lo particular el caso de las personas con discapacidad donde la maestra Marcela seguramente ampliaría más información pero que también forman una parte importante y muy digamos sensible y afectada por la situación de contingencia que estamos viviendo ¿no? ellos ahora enfrentan dificultades mayores para su movilidad están enfrentando el cierre de servicios educativos de atención de salud ahora tienen que ser cuidados por algún miembro de la familia en condiciones a lo mejor no muy favorables para su movilidad para la satisfacción de sus necesidades y desde luego que corren mayor riesgo de contagiarse ¿no? cuando hablamos en términos del derecho a la salud porque se ven digamos limitados las posibilidades de acceso a los servicios de salud en una mayor proporción que cualquier otra persona y ven también este limitados todos los servicios de su entorno ¿no? las medidas de distanciamiento han interrumpido sus actividades hay dificultades para el acceso a la información básica de salud pública y de medidas que se están tomando en la sociedad y en la parte educativa todavía digamos se enfrentan muchas mayores barreras y problemáticas que podré mencionar en algunos minutos más que me quedan de mi de mi exposición ¿no? yo quisiera como distinguir cómo es que la discriminación que nos habla de desventajas desventajas inmerecidas que impiden a las personas el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos humanos de todos de todos y cada uno del conjunto de derechos como esta discriminación que afecta y atraviesa a toda la sociedad en este caso es digamos y se ha dicho ¿no? que la pandemia no discrimina ¿no? y que nos está afectando a todos por igual yo diría que sí en términos genéricos porque todos todos sin distinción estamos enfrentando estamos enfrentando digamos recursos escasos instituciones insuficientes para hacerse cargo de la salud de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad en ese sentido yo estaría de acuerdo que la pandemia digamos va parejo para todos pero ya en los servicios específicos en el tipo de atención de salud que las personas están teniendo o que van a tener se empiezan a manifestar y expresar de manera muy muy cruda las diferencias y las desigualdades no solamente socioeconómicas sino estas desigualdades de trato que tienen su base en prejuicios y en estereotipos respecto a las personas y a las identidades de las personas y ahí la historia se empieza a contar de manera de manera muy diferente otra cuestión importante a destacar es que el derecho a la salud sí efectivamente es el que está ahorita digamos al centro de la mesa de la atención de las autoridades de toda la población de toda la ciudadanía que estamos implicados y preocupados por la situación sin embargo a partir de que resulta incluso paradójico el querer el pretender garantizar estirar la posibilidad del ejercicio al derecho a la salud y que su cumplimiento y su acceso se traduce en la limitación de otros derechos fundamentales es decir este confinamiento y este distanciamiento ha limitado toda una serie de derechos de toda la ciudadanía entonces aquí la invitación es a que veamos el conjunto y la complejidad de la problemática de la discriminación en donde es una discriminación múltiple es una discriminación acumulada y es una discriminación que en este contexto de pandemia adquiere nuevas expresiones y desde luego se incrementa y se agudizan las diferencias y las desigualdades en este caso de trato están afectando a las poblaciones vemos por ejemplo desde el inicio en la narrativa de la pandemia como inicia con una narrativa discriminatoria ¿no? el virus el virus extranjeros el virus chino ¿no? y las consecuencias que esto ha tenido en nuestro entendimiento en nuestra concepción de lo que está pasando y que se traduce en se nos ponía por supuesto el rechazo a los están dos minutos doctor el rechazo a los de otro lado a los extranjeros si entre países pero ya lo estamos viendo en nuestro país también entre municipios ¿no? es decir el cierre de municipios el cierre de lugares en donde a los con nacionales no se les está permitiendo pasar y esta narrativa y esta historia de la pandemia tristemente inicia y arranca con una narrativa que es del todo discriminatoria con esto digamos trataría de cerrar porque nunca podemos concluir con nuestras temáticas empezamos a abordarlas pero enunciamos solamente algunas de las problemáticas y preocupaciones que se generan a partir de esta realidad de desigualdad de discriminación y de exclusión que padecen nuestras sociedades muchísimas gracias gracias a usted doctora muchas gracias por intervención rescato como las partes más unas partes muy interesantes como la la doctora Teresa nos nos explica cómo en esta situación extraordinaria de la pandemia pues realmente vino a poner al desnudo las cualidades espirituales las cuales no nos dábamos cuenta o pretendíamos no darnos cuenta de que el trabajo que se realiza en casa y que no es remunerado que es realizado predominantemente por las mujeres es lo que ayuda y ha ayudado a que históricamente sean los hombres quienes pueden salir de la casa y realizar sus actividades a horas y públicas en el espacio público y descuidarse de la casa y llegando van a tener el sustento el alimento los hijos van a ser cuidados y todo esto se ha quedado tal cual descubierto al momento en que están todos en casa y se ve la enorme cantidad de trabajo con la que tienen que lidiar las mujeres sobre todo las mujeres que trabajan y se dedican también al hogar de los hijos podemos ver en las grandes cantidades de estrés que están manejando muchas mujeres por esa carga desigual arregla doméstica y es un proyecto que me parece muy interesante y muy pertinente su información doctora enseguida me gustaría dar una breve reseña curricular de nuestro siguiente participante maestro Noe González él es licenciado en nutrición tiene una maestría en salud pública ambas por la universidad de Guadalajara profesor de tiempo completo y ha sido coordinadora de la maestría en salud pública en el centro universitario del norte de su casa de estudio actualmente es jefe de unidad de inclusión de la coordinación de extensión de la universidad de Guadalajara trayectorio destaca diversas publicaciones relacionadas con temas de salud estimado maestro Noe González nos es muy grato contar con su presencia y sin mayor preámbulo me gustaría perder el uso de la voz Muchas gracias por la invitación también gracias a las personas que nos están escuchando y saludos a las personas que están formando este foro A mí me toca hablar sobre las acciones que la universidad de Guadalajara ha implementado a través de la unidad de inclusión y otros instrumentos para disminuir la discriminación y fomentar la igualdad en el interior de la comunidad académica La doctora Teresa González nos hablaba de que estas desigualdades ya existían y se han ido acumulando con el tiempo y esta contingencia a las AACS ha salvado aún más subrayando sobre todo aquellas comunidades que estando ya en situación de vulnerabilidad esta situación se recrudece como consecuencia de esta contingencia Por una parte afortunadamente la Universidad de Guadalajara ya había implementado acciones para atender estos grupos en situación de vulnerabilidad pero sin embargo también la contingencia nos está enfrentando a la situación de que la verdad es que apenas estamos comenzando como también dijo la doctora Teresa González en el abordaje de estos temas que se están convirtiendo en nuevos temas cómo atender la desigualdad la discriminación la inclusión y combatir la exclusión en condiciones de contingencia para las cuales no estábamos preparados la situación nueva para todos en este sentido en este sentido yo les quiero platicar sobre lo que la universidad ha hecho la universidad de su fundación ha tenido un sentido humanista solidario para con los grupos en situación de vulnerabilidad con sensibilidad social y reconocimiento de los grupos más vulnerables del estado porque ahora la universidad es una red estatal algunos de los antecedentes aunque hay más me voy a ir a los más recientes son que en el 2015 la universidad de guadalajara implementa el programa universidad incluyente este programa nace así como una serie de acciones afirmativas o acciones para combatir la discriminación la desigualdad la exclusión en la universidad que en el 2017 se convierte en una oficina de la universidad la unidad de inclusión después en el 2018 se publica para la universidad de guadalajara la política institucional de inclusión que tiene como objetivo promover la inclusión con equidad para todas las personas en todas las actividades y espacios universitarios y garantizar el desarrollo de todos para eso también tiene 14 ejes o acciones estratégicas que ahora no voy a mencionar pero son algunas vamos a revisar algunas acciones en el mismo 2018 el año en que se publica la política institucional de inclusión de la universidad de guadalajara que en ese sentido la universidad es pionera en tener una política para que abarque a toda la comunidad universitaria y que diga cuáles son las directrices en materia de inclusión en el mismo 2018 se funda la Defensoría de los Derechos Universitarios con la cual se instrumentan esto que estaba como que tiene como objetivo en su política de la universidad garantizar la equidad y la inclusión para todas las personas en esta política de inclusión cabe destacar que se ha construido con cuatro pilares fundamentales el pilar número uno es el de los derechos humanos la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce la educación como un derecho fundamental para las personas y el objetivo de tener una política de inclusión es el de garantizar este derecho para todos en igualdad de circunstancias el segundo pilar en el que se fundamenta la política de inclusión es el de la diversidad recordarán que existe una Declaración Universal sobre Diversidad Cultural donde la la Organización de las Naciones Unidas reconoce el valor de la diversidad cultural en todos los ámbitos sociales intelectuales académicos científicos etcétera y esto está contenido en la política de inclusión de la Universidad de Guadalajara una visión de la diversidad significa que se deben eliminar aquellas perspectivas que hablan de grupos minoritarios en términos estrictos todos pertenecemos a una minoría esa idea de que existe una mayoría cultural étnica académica o de cualquier tipo pues la verdad es que es una 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 mentira eso no existe entonces es interesante que la política de inclusión de la Universidad de Guadalajara reconozca esto la diversidad como un valor el tercer pilar en el que se fundamenta la política de inclusión de la Universidad de Guadalajara es la cultura de la discapacidad principalmente contenida en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que señala que todas las personas tienen derecho las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos y los estados tienen así el tienen la responsabilidad de garantizar este acceso a la información de las personas a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles por eso la Universidad de Guadalajara hizo lo propio con su política de inclusión y con su unidad de inclusión y el cuarto pilar es el de la cultura de la inclusión esto está contenido en algunas de las acciones estratégicas de la política que se refiere a promover la cultura de la inclusión a través de la educación entre la comunidad académica después para instrumentar esta política de inclusión hay que hablar sobre algunos conceptos que son fundamentales elementos teóricos conceptuales como los paradigmas es decir desde que perspectiva se van a abordar las acciones de inclusión para la Universidad de Guadalajara al menos hay dos paradigmas más o menos diferenciados que es el del acceso universal y el de los ajustes razonables el paradigma del acceso universal significa que los ambientes los procesos los recursos los instrumentos se diseñan desde su origen pensando en la diversidad y que estos estos ambientes procesos recursos e instrumentos sean accesibles para todas las personas sin necesidad de ajuste algunas instituciones de educación superior en el mundo principalmente en Europa están siguiendo este paradigma por supuesto el paradigma que requiere y demanda de mayor cantidad de recursos económicos para desde su fundación en cada proceso y cada ambiente estar pensado para la accesibilidad en realidad el paradigma que está implementando la universidad de Guadalajara es el de los ajustes razonables es decir frente a la presencia o la necesidad por la presencia de una persona con discapacidad se hacen ajustes en los espacios para la accesibilidad física en las currículas para la accesibilidad académica y en los ambientes en general para la accesibilidad de las personas la doctora Teresa González hablaba de que esta contingencia ha exacerbado las desigualdades porque por ejemplo no estábamos preparados para hacerle llegar a las personas con discapacidad los mensajes relacionados con el cuidado de la salud y también por ejemplo para la universidad los mensajes con respecto a los cambios académicos que existieron con respecto a la flexibilidad de los tiempos flexibilidad de las entregas y evaluaciones y no estábamos preparados para hacer llegar en un formato accesible esta información para el cuidado de la salud ya no se diga tampoco para los cambios académicos que existieron a todas las personas en un formato que sea accesible para todos ellos otro elemento teórico conceptual en la construcción de una política de inclusión es el modelo en este sentido estamos hablando de un modelo de integración es decir que se incluyan a personas con cierta discapacidad dentro de la universidad un modelo de inserción un modelo de absorción o un modelo de verdadera inclusión que significa ahora vamos a ver los elementos de un modelo de inclusión y bueno otro elemento conceptual muy importante es el de las paradojas aquí no va a haber tiempo suficiente para hablar de las paradojas pero por ejemplo las acciones afirmativas por definición ya son ya nos representan una paradoja porque si bien buscamos la igualdad en la inclusión de las personas con discapacidad o de otros grupos en situación de vulnerabilidad las acciones afirmativas por definición son un trato preferencial entonces ya ahí hay una paradoja entre si vamos a dar un trato igual igual igualitario o con equidad o un trato preferencial están dos minutos más gracias pero las paradojas son inherentes a la cultura de la inclusión los tres condiciones que se han establecido por los teóricos para lograr una verdadera inclusión en la universidad en las universidades o en la educación en 1996 Basil Bernstein dice que se necesitan tres derechos básicos a segurar tres derechos básicos para lograr una inclusión democrática el primero es el derecho a la comprensión de los medios y a las nuevas posibilidades no con poca frecuencia encontramos personas con discapacidad que se que se han sentido limitadas en sus capacidades no porque porque las tengan limitadas sino porque la sociedad tiene la idea de que una discapacidad limita a las personas con respecto a lo que puede lograr en diferentes ámbitos de su aspecto personal entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer y promover en que todas las personas comprendan que los medios y las posibilidades que existen son también para ellos el segundo es el derecho a ser incluido socialmente intelectualmente y personalmente por ejemplo me viene a la mente un estudiante con discapacidad motriz al que el profesor de actividad física no lo involucra en las prácticas y le dice no tú ahí quédate en lo que nosotros hacemos una práctica deportiva y resulta que este joven era un deportista profesional en un equipo de personas con discapacidad esto nos habla de un modelo de inclusión o de absorción y el tercer derecho que tenemos que reconocer o promover dentro de las instituciones educativas es al de participar en la construcción mantenimiento y transformación del orden es decir que las las modificaciones que se hacen en las currículas en los espacios en los instrumentos sean derivadas de la participación de las propias personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y estos tres aspectos el derecho a comprender las posibilidades a ser incluido en todos los aspectos incluso ser tomado en cuenta para cambios sustanciales en las en las políticas de acciones o ambientes son los aspectos fundamentales que tienen que considerarse en todo proyecto de democratización de una educación inclusiva creo que se ha terminado mi tiempo agradezco la atención Gracias maestro Noé le agradecemos su participación me quedo con aportes muy valiosos de usted por ejemplo lo que habla sobre el paradigma de los ajustes razonables los cuales creo que son indispensables en la ya no digo en la superior sino desde la básica una forma de poder incluir a los grupos educados incluirlos a ellos en la vida social pero también como una forma veo yo de o como una estrategia didáctica para con el resto del grupo de la clase que puedan desde jóvenes aprender a convivir con la diferencia con el otro y verlo como usted lo comenta no hay grupos mayoritarios todos somos en algún sentido una minoría y como tal nos debemos de reconocer y nos debemos de convivir con esta muchas gracias este maestro participación seguida nuestra tercera ponente le de una breve reseña curricular es la maestra Marcela Méndez ella es magíster en política pública y gobierno y es doctorada en educación actualmente es coordinadora de la comisión asesora de capacidad de la universidad nacional de la news argentina coordinadora ejecutiva de la red universitaria de discapacidad del consejo interuniversitario nacional ambos de aquí mayor preámbulo me gustaría ceder el uso de la voz a la ministra Marcela Méndez bueno buenas tardes para mí un honor estar con ustedes en esta tarde agradecerles a las autoridades que me convocaron en este momento estoy intentando compartir en fondo de pantalla una presentación que preparé para compartir con todos ustedes bueno yo soy la representante de la universidad nacional de la news y como me presentaba recién no sé si pueden ver la presentación en pantalla si se puede estar viendo no sé si lo pueden acceder a la pantalla que estoy en parece que ya se va a empezar a compartir perfecto bueno primero y principal agradecerles comentarles la idea primero y principal tomar las palabras de tanto de Teresa como de Noe esta situación excepcional en la que nos encontramos claramente hay muchas personas con distintas condiciones como muy bien detallaba Teresa que donde se agrava la situación de vulnerabilidad y la pregunta primero y principal yo quería compartir una de las diapositivas donde podemos ver fotos de personas con discapacidad en diferentes roles y posiciones en la sociedad personas con discapacidad que están ejerciendo su rol profesional interrumpa maestra todavía no se está viendo su proyección sigue apareciendo en negro bueno lamentablemente es decir a veces la tecnología no nos acompaña voy a intentarlo nuevamente pero no quiero desaprovechar estos minutos para compartir con ustedes el mensaje que quiero compartir nosotros como universidad contarles que hoy cumplimos 23 años una universidad gestada por intelectuales activistas en el campo de los derechos humanos y que bueno gestaron y construyeron esta universidad en el conurbano bonaerense y bueno claramente nuestra rectora plantea que es la voluntad de los seres humanos la que puede transformar esta realidad injusta fundamentalmente la realidad injusta que vivimos en nuestros pueblos latinoamericanos y la universidad sus postulados fundacionales tienen que ver con pensarnos como una universidad urbana y comprometida y en el marco de esa construcción a mí me toca coordinar la comisión asesora de discapacidad perteneciente al vicerrectorado y el programa de inclusión universitaria para personas con discapacidad perteneciente a la dirección de bienestar universitario y la secretaría de bienestar y compromiso universitario y desde que empezamos a construir esta política la hicimos en consonancia con lo que hablaba Noé que es un paradigma el modelo social de la discapacidad que plantea la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que fue en realidad la convención producto de décadas de lucha de movimientos de personas con discapacidad en el ámbito de los derechos humanos el movimiento de vida independiente que plantea si justamente que el problema no está en los cuerpos de las personas sino en las relaciones sociales que establecemos como sociedades y que generan barreras físicas comunicacionales políticas normativas y en el ámbito académico académicas específicamente y que claramente como universidades públicas de la república argentina tenemos que más que nunca ejercer el rol social de resguardo y fortalecimiento de los derechos estructurantes de la condición humana como condición universal mediante y aparte por el compromiso que nosotros tenemos que tener con la nación y con el pueblo que nos financia como universidades públicas para dar respuesta a esos problemas públicos mediante la acción y la reflexión con toda la comunidad universitaria y aquí comprometiendo a todos los actores institucionales que somos parte de la vida universitaria en diálogo y parte de nuestra sociedad ese es el posicionamiento de la UNLA lamentablemente creo que las las firminas no se pueden compartir y no quiero bueno quedar trabada en cuestiones en barreras tecnológicas pero nosotros lo que estamos avanzando es en empezar a planificar la política de nuestra universidad de manera transversal y aquí incorporo un concepto de la transversalidad entendiendo a la transversalidad como un concepto que puede llegar a generar que toda la dinámica de la universidad tome una perspectiva en este caso la perspectiva de discapacidad con un enfoque como hablaba Noe con un enfoque el de los derechos humanos que plantea la convención y claramente esto tiene que ponerse en acción para transformar primero visibilizar las barreras que tenemos como institución y luego eliminarlas y tomar otro concepto tomando lo que decía Teresa entender como pueblos latinoamericanos que las opresiones son interseccionales digo hay un conjunto de opresiones y de situaciones que se conjugan a la hora de configurar una situación de vulnerabilidad y entender también que las pocas estadísticas que tenemos a nivel regional plantean que un 70 80% de la población con discapacidad en nuestra región es pobre entonces ahí como universidades tenemos una responsabilidad social bueno la UNLA viene avanzando y no solamente hacia adentro de la universidad que estamos nosotros tenemos una evaluación interna que tiene seis ejes seis ejes de evaluación lo que estamos haciendo es transversalizar la dimensión de accesibilidad física comunicacional y académica en cada uno de los ejes de evaluación de nuestra universidad ¿para qué? primero para visibilizar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades todo esto que nos falta construir como universidad y como sociedad y por el otro lado fundamental es tener elementos para evaluar qué es lo que estamos haciendo e ir trazando el camino como institución no solamente esto que decía Noe hace un ratito el poder garantizar los ajustes razonables para estudiantes docentes autoridades o cualquier actor institucional en situación de discapacidad sino también impulsar la investigación y la vinculación tecnológica articulado con el diseño planificación y ejecución de políticas universitarias que tomen la perspectiva de accesibilidad y de discapacidad para empezar a pensar la universidad de otra manera con otros ojos y teniendo en cuenta otras realidades bueno en este proceso requerimos como universidades pasar de la inclusión como discurso a la inclusión como principio organizador de políticas prácticas y cultura institucional que ahí está la clave como universidades y fundamental otro rol fundamental de la universidad y hoy lo podemos ver el formar nuevos perfiles profesionales que empiecen a entender la vida en sociedades de otro lugar esto de no somos minorías somos la diversidad como norma la accesibilidad como norma no como la excepción en este marco la universidad nacional de lanús viene también incidiendo en política pública y una de las cuestiones y acá compartir con ustedes un hecho histórico que sucedió en la argentina en el ámbito universitario en esta situación excepcional tomando todo esto que comentó Teresa y Noe en este momento donde determinadas condiciones agravan la situación de vulnerabilidad y claramente el derecho a la educación porque las universidades públicas estamos haciendo un esfuerzo enorme en los procesos de virtualización me imagino que ustedes también aprendiendo de este proceso y de este momento excepcional pero sabemos muy bien que más allá de todos los esfuerzos que estamos haciendo muchas y muchos quedan afuera y aquí tomar algo que comentaba Noe sin un rol activo del Estado la convención y toda la legislación que hemos podido construir como sociedades terminan siendo ficción porque no son realidad y claramente nuestro objetivo es poder empezar a ser efectivo y operativos esos derechos que la convención nos plantea un instrumento legal de avanzada bueno la UNLA es como recién decía José Esparza también quien coordina la red interuniversitaria de discapacidad del consejo interuniversitario nacional me toca llevar adelante la coordinación ejecutiva junto a mi compañera Juliana Cabeza ambas representando a nuestra queridísima universidad y teniendo el honor de por segunda vez haber sido elegidas para coordinar este espacio donde participan el conjunto de universidades públicas del país en este momento están participando activamente 47 universidades públicas del país que son las y los representantes de las y los rectores de cada una de esas universidades están coordinadas por el rector coordinador bioingeniero Aníbal Sattler rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y doy este marco institucional porque claramente desde este espacio instituyente del sistema universitario en este momento excepcional nos pusimos a trabajar y a sistematizar información que reunimos y relevamos durante todo el año pasado y pudimos producir un documento un documento de ampliación profundización y operativización del programa integral de accesibilidad a las universidades públicas que fue un documento pionero generado por este espacio interuniversitario y aprobado por el conjunto de rectores y qué es lo que incorpora este documento a ese primer documento que lo que hacía era estructurar y dar las primeras guías de cómo el Estado y las universidades tenían que ir empezando a construir política universitaria al respecto y eliminar barreras de las instituciones lo que incorpora son principios y propósitos generales y acá tomo los principios de transversalidad e interseccionalidad esto de empezar a mirar a nivel es decir hay dos vías de trabajo en las universidades una estructural empezar a pensar a planificar y a ejecutar las políticas con otra mirada que incluya verdaderamente a todas y todos entre comillas acá tomo a no la palabra que decía de minorías son parte de la sociedad son parte de la sociedad sujetos de derechos sujetos sujetas de derechos entonces primero pensar posicionarnos desde otro lugar como universidades públicas a la hora de pensar la política universitaria y después hay otra dimensión que es la de ir a dar respuesta a la singularidad ese ajuste razonable que a veces el diseño universal no puede contemplar ese diseño universal en el cual estamos muy lejos es nuestro norte hacia donde tenemos que ir caminando y pensando nuestras universidades nuestras sociedades y claramente otra de las aportes de este documento son las herramientas estratégicas bueno ustedes tienen un país también diverso amplio geográficamente culturalmente entonces no podemos pensar una única política a nivel nacional entonces a partir de este documento que fuimos trabajándolo durante un año a nivel regional región del nordeste noroeste del centro de la patagonia de cuyo del área metropolitana bonaerense con diversidades de todo tipo pudimos tomar este trabajo como una de las herramientas estratégicas para pensar cualquier política y fundamentalmente entender que la universidad no es la institución total que puede dar respuesta a todo claramente de la única manera que podemos pensar estratégicamente es de manera intersectorial para ampliar las capacidades institucionales de las universidades y ponerlas en diálogo con las diferentes instituciones de la comunidad que ahí hay muchísimo conocimiento el conocimiento no está solamente en la universidad y es en trama que hay que empezar a construir conocimiento hacia este concepto innovador que nos trae la convención porque claramente este instrumento legal lo que brinda son conceptos innovadores como el concepto de ajuste razonable como el concepto de accesibilidad universitaria universal y el principio y acá algo importante de esta convención que es que tiene sus principios en el articulado no en el preámbulo como la mayoría de los instrumentos legales y eso lo hace operativa eso brinda instrumentos concretos a la hora de pensar políticas y el concepto de autonomía y ahí la universidad tiene un rol fundamental bueno ese fue el otro aporte pensar todas las políticas y todas las articulaciones en modo regional para optimizar los recursos de cada región y el otro aporte de este documento es que dimensiona y brinda orientaciones y recomendaciones para avanzar en el plano de la accesibilidad física de la accesibilidad comunicacional y de la accesibilidad académica complejizando cada una de estas dimensiones para qué para tener poder empezar a construir indicadores que den cuenta si como universidades estamos haciendo efectivo y operativo todo lo que dice esa convención digo claramente claramente la universidad pública aquí tiene una responsabilidad social fundamental hoy la gran mayoría de las universidades al igual que la universidad nacional de la NUS estamos trabajando fuertemente con la comunidad en este contexto de excepcionalidad y de y acá poner lo que decía Teresa la pandemia el aislamiento la reclusión no es lo mismo para todos para todas y para todes aquellos que viven en los barrios más vulnerables no están pasando la misma el mismo aislamiento que estamos pasando nosotros y aquí visibilizar que determinadas condiciones como la condición de discapacidad agrava profundamente esta situación y si hay algo que nos deja esta pandemia es un gran aprendizaje donde donde nos pone en cuestión estas miradas ¿sí? y fundamentalmente en Latinoamérica que están en disputa ¿no? donde donde está el rol del Estado a la hora de pensarlo como el planificador ¿sí? de políticas equitativas y cuál es el alcance del mercado a la hora de las definiciones de los están dos minutos maestra sí, sí y digo bueno aquí poner en cuestión el rol del Estado fundamental la participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones de las personas con discapacidad y la universidad como una institución estratégica ¿sí? para aportar a la transformación de nuestras sociedades de nuestras universidades y de la formación de los nuevos perfiles profesionales que van a ser los que van a con su voluntad transformar esta realidad que aún sigue siendo muy injusta bueno los abrazo las abrazo y un honor para mí haber podido compartir esto con ustedes muchas gracias maestra Marcela rescato de su muy interesante participación como usted comentaba el carácter internacional de las simulandades igual vemos como esta pandemia nuevamente ha dejado al descubierto muchas de esas simulandades y hemos visto sobre todo en el ámbito universitario como al momento de los chicos y las chicas tuvieron que pasar de las aulas a sus casas estas simulandades se acentuaron para aquellos y aquellas que encuentran en condiciones de desventaja económica como como hasta cierto punto la escuela sobre todo la escuela pública era un terreno que los colaba como al momento de irse a sus casas y tener que lidiar con su con su con sus trabajos con sus carencias que volvió a remarcarse esa esa disparidad entre los que están en un bienestar económico y ya que habéis acabado la participación de las clientes y de ponente me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas han llegado preguntas muy interesantes para los tres por cuestiones de tiempo dejaremos pasar tres preguntas una para cada uno de ustedes y comienzo por una pregunta dirigida a la doctora Teresa de Adolfo Espinosa nos comentan la percepción durante la pandemia en el área de la salud es la existencia de una visión utilitarista de la valoración de salvar la vida excluye a los mayores y a otras minorías muy peligrosa y muy discriminatoria para la sociedad pregunto al panel ¿cuáles principios anteponer para combatir este militarismo que lo dirigía a la a la doctora Teresa y después lo abro al panel pero después si nos gusta aportar esa doctora Teresa con mucho gusto se estuvo medio entrecortado la parte de la pregunta pero bueno trataré de retomar un poco el planteamiento inicial en donde efectivamente se están presentando a diario ya situaciones en donde se ponen en tensión entran en completamente en tensión el ejercicio de derechos fundamentales de las personas ¿no? el derecho a la vida el derecho a la vida de todos frente a recursos escasos a servicios de salud escasos en donde digamos la misma demanda la misma crisis de salud pone en situación de riesgo a la población digamos que está contagiada en situación grave pero también pone en riesgo al mismo sistema de salud a los mismos equipos médicos que en el momento frente a la urgencia tendrán que tomar decisiones sobre el uso y la atención que se va dando a las personas dentro de los centros hospitalarios en este sentido generó toda una discusión la guía la guía bioética esta guía oficial que ya está en la página del consejo de salubridad a nivel nacional en donde sale una primera versión de la guía para los casos digamos en situaciones de emergencia de asignación de recursos limitados de medicina crítica en una primera versión se establecía que los jóvenes tenían digamos como prioridad frente a las personas adultas mayores porque digamos tienen más en términos generales expectativas y posibilidades de vida esto generó toda una polémica toda una controversia y se echó para atrás y se hicieron modificaciones entonces ahorita lo que aparece ya es una es un documento creo yo mejor mejor trabajado no es un tema fácil es un tema que plantea todos los dilemas éticos posibles y concentrados en las situaciones emergentes pero donde ya el criterio de la edad no aparece como el criterio dominante para en su caso o en situaciones extremas asignar los recursos los recursos y los servicios médicos pero habrá que ver qué es lo que ocurre si es que esperemos que no se llegan esos momentos cuáles son los criterios que finalmente y en las situaciones digamos de práctica práctica y cotidiana inmediata van a utilizar o estarán recurriendo médicos y personal médico qué tipo de criterios son los que van a operar ya en términos reales para la asignación de estos recursos y si preguntarnos qué criterios están utilizando y sobre qué parámetros están actuando actualmente para la atención a los distintos tipos de personas que recurren y que están hospitalizados ¿no? Es decir hay una pregunta detrás desde digamos el marco de la razón antidiscriminatoria y es preguntarnos si en el trato que están recibiendo las personas funcionan y operan estos prejuicios los estereotipos y estigmas que nutren que alimentan las prácticas discriminatorias este digamos que se presentan en la vida social ¿no? Y lo planteo como pregunta es decir estoy convencida de que y sabemos que lo que hay detrás de prácticas discriminatorias son cuestiones de carácter cultural ¿no? Muy enraizados como los prejuicios los estigmas y los estereotipos pero vamos planteando la pregunta abierta en este contexto de cuáles prejuicios y cuáles estereotipos y cuáles estigmas son los que se están expresando y reproduciendo en este contexto de pandemia ya hay muchos avisos y graves ¿no? por ejemplo todas las agresiones al personal médico ¿no? en la calle ¿no? como un grupo una profesión este de salud estigmatizada que han sido objeto de agresiones de violencia este y de intimidación ¿están compartiendo la pantalla? ah perfecto ¿de parte de maestro Loe? ¿nos quiere exponer algo maestro? ¿qué tal? sí pues compartí esa pantalla de lo que hablaba hace un momento en respuesta a la pregunta que hacen y también totalmente de acuerdo con la doctora Tere González esto que estamos viendo es nada más un signo de algo que ya veníamos padeciendo desde hace tiempo y es la creencia en la en las minorías en los reconocimientos de la diversidad y entonces lo que estamos viendo nada más es un reflejo de una sociedad que ya ya tenía prejuicios y que se han recrudecido también con esta contingencia con respecto a diferencias lo vimos recientemente en manifestaciones de ciertos sectores de la población hacia el gobierno federal entonces estas diferencias solo se han recrudecido no es que hayan aparecido como consecuencia de la contingencia solo se están haciendo más notorios es lo que yo creo Maestro tenemos una pregunta dirigida a la maestra Marcela es de parte de Enrique y nos comenta las discriminaciones positivas en favor de población indocumentada que regresa al país fueron producto de cuestionamientos sociales como sensibilizar a la población en general como ello para que haya menos resistencia para este tipo de políticas públicas que nos comenta Enrique perfecto bueno claramente aquí está hablando de situaciones que el sistema no contempla digo que acá creo que esta situación de excepcionalidad lo que visibiliza es todo lo que no está pensado y tomo para contestar la pregunta puntual algo que decía Teresa recién y hacer esta reflexión ¿cuáles son las vidas que merecen ser vividas? esto pone en cuestión esta pregunta que claramente existe pero ahora con esta situación de excepcionalidad nos pone como sociedad ante un colapso del sistema de salud ¿cómo se van a priorizar esos recursos? y aquí está Enrique quien hacía la pregunta hablando de una parte de la población que en algunos países es bien importante y que claramente queda fuera de todo de todas las políticas porque no es parte del sistema y nuestros países tendrían que empezar a motorizar el visibilizar todas estas situaciones y que sean parte de las políticas públicas en este momento de excepcionalidad claramente los estados no pueden dar respuestas convencionales hay que dar respuestas excepcionales y complejas absolutamente complejas en nuestro país por ejemplo la gestión gubernamental plantea que se prioriza la vida antes que la economía sabemos que de base somos países en vías de desarrollo y con grandes inequidades entonces esto agrava esa situación y agrava la situación de determinados colectivos que estuvimos hablando hasta ahora ahora claramente esta es una oportunidad para poner en cuestión la clase política tomar esta esta cuestión y claramente a través de la organización y la participación y la movilización de los pueblos es que estas cuestiones y estas preguntas tienen que entrar en agenda gubernamental y para que se transformen en algún momento en política pública ¿no? Bueno esta pandemia claramente es decir también muestra que aquellos países que han flexibilizado la cuestión del aislamiento también han sufrido grandes pérdidas en su economía ¿no? tenemos que aprender mucho de esta pandemia y ojalá que como pueblos y como clase política del mundo estemos a la altura de las circunstancias ¿no? porque aquí está en juego está en juego la humanidad claramente así que bueno eso para contestar y creo que quedan preguntas abiertas no hay respuestas concretas para estas preguntas creo que son las preguntas con las que tenemos que irnos cada uno a nuestros lugares para seguir interpelando esta realidad y transformarla muchas gracias maestra seguida una una pregunta para el maestro noé parte de briana osorio ella nos pregunta ¿cuáles son los objetivos a corto plazo de udg en cuanto a la inclusión digital? bueno ya se discutió en este en este foro la accesibilidad tiene que ser física comunicativa y académica una de las necesidades a las que nos ha enfrentado los retos a las que nos ha enfrentado esta contingencia es precisamente la información en términos digitales por ejemplo voy a poner un ejemplo muy muy a la mano nosotros publicamos una convocatoria para dar un estímulo económico a personas con discapacidad y estudiantes de comunidades indígenas y bueno esta convocatoria requiere el estudiante envíe un expediente con ciertos documentos documentación en ventanilla entonces esto nos ha enfrentado a la necesidad de cómo solucionar el alumno a la solicitud y envía su expediente pero de forma digital sin la necesidad de que tenga que acudir a una ventanilla o una persona en particular a entregar su expediente o poner un ejemplo entonces esta esta contingencia y no lo digo solo yo sino muchos expertos esta contingencia va a acelerar mucho los procesos de digitalización que ya habían comenzado hace algunos años y que iban a tomar según los expertos al menos un par de décadas ahora van a tomar solo unos cuantos meses o si acaso un par de años entonces en el corto plazo muchas de las de las actividades académicas se van a digitalizar y también se tienen además una buena oportunidad porque se van a pensar desde su inicio desde su construcción en accesibilidad es decir que estén accesibles para todas las personas entonces creo que debemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad para acelerar lo que lo que iba a tomar un poco más de tiempo muchas gracias maestro Noel este bueno había planteado inicialmente una pregunta para cada uno pero llegó una que me parece muy interesante es una pregunta abierta ponentes y oponente se las leo es de parte de Violeta dice mi felicitación a los y las participantes la desigualdad es una constante social histórica a nivel global y es muy difícil erradicarla pero si está en nuestras manos el disminuir la brecha con acciones personales incidan en la colectividad para ustedes cuáles serían las tres principales acciones individuales con incidencia en lo colectivo que podemos y tenemos que llevar a cabo para acercarnos y sumar a la igualdad ¿alguno nos quiera comentar algo? yo voy a decir tres que no son mías son de Daniel Stulin pero a mí me parece que son fundamentales para realmente solucionar este problema de las brechas el primero es la responsabilidad esto significa que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad individual del cambio dejar de atribuirle los problemas a factores externos o a personas externas sino de realmente asumir la propia responsabilidad decir yo soy responsable y ahí me toca hacer esto la segunda es la integridad es decir hacer cada una de las acciones que me tocan con integridad de honestidad y estar relacionada con la tercera hacer con integridad todo y la tercera es la asociación significa que yo tengo que buscar asociarme con otras personas que también han asumido la responsabilidad individual y han asumido la integridad como valor de conducta entonces sería responsabilidad integridad y asociación lo que debemos hacer todos en el de manera individual para realmente avanzar en el en esto de la brecha de las que están asociadas con las desigualdades y por supuesto para que esto nos tenga más preparados para contingencias futuras que seguramente vienen bueno yo para aportar respecto de la pregunta creo que como concepto macro la solidaridad empezar a a tener la solidaridad como el un principio organizador de todos nuestros actos individuales la empatía para poder ver al otro a la otra que está en otra situación distinta a la nuestra la sensibilidad de lo que está sucediendo alrededor nuestro y bueno y después en línea con lo que decía no es responsabilidad social nada se transforma individualmente sí claramente que nuestras acciones son importantes y claramente que es importante que uno como individuo crezca hay como persona como ser humano como profesional pero si eso no se pone en juego comunitariamente queda en el ámbito de lo privado y creo que tenemos que ser parte de un movimiento global que luche para transformar desgracias privadas en injusticias públicas por eso el rol social de cada uno de nosotros es clave para que esa desigualdad no sea algo natural ni naturalizado me sumo por supuesto y comparto lo que tanto Noé como Marcela han propuesto yo agregaría algo que me parece como muy importante y que nos da esta posibilidad de acción y de aparecer en la escena pública en las decisiones públicas es que ejerzamos nuestros derechos políticos como ciudadanía ¿por qué esto? porque la medida en que a través del ejercicio de estos derechos tenemos voz tenemos la posibilidad de hacer propuesta y de incidir en las decisiones en las acciones de política de medidas de acciones públicas creo que podemos mostrar una capacidad de agencia una capacidad de ser una ciudadanía exigente y vigilante ¿y por qué lo digo? pues parto de la siguiente premisa es decir estos derechos el derecho a la salud ¿no? que es el principal que está en juego y que ha puesto en jaque a los demás derechos ligado por ejemplo al derecho a la educación son dos derechos sociales los clásicos derechos sociales donde el Estado es el que tiene la obligación de garantizarlos y en la medida en que nosotros en pleno uso de nuestros derechos políticos seamos capaces de manera constructiva propositiva pero decidida y fuerte de exigir el cumplimiento de derechos creo que estaremos pues en mejores condiciones de poder estar planteando proyectos y acciones colectivas y exigentes frente a nuestras autoridades nuestros gobernantes y también las instituciones incluidas las instituciones educativas y con mayor razón las instituciones de educación superior perfecto gracias doctora gracias por su participación también a la maestra Angela maestro Noé estamos ya concluyendo con el tiempo siempre enemigo no me resta más que agradecerles a su participación aceptar la invitación agradecerles en nombre del doctor de Antearo el doctor de la defensoría así como en nombre propio haber estado aquí y habernos compartido sus conocimientos a nosotros y que nos ve esperamos que esta sea la primera de varias reuniones virtuales o presenciales que podamos llegar a tener aquí el comercial invito a a ustedes y a que nos ven a seguirnos en nuestras redes sociales de la defensoría para seguir compartiendo nuestros contenidos y irnos participando con estos webinars interesantes y mi agradecimiento a la doctora Teresa muchas gracias a la maestra Marcela y esperamos seguirlos viendo en distintos contextos abrazo grande muchas gracias saludos para todos Andrés muchas gracias por tu apoyo en la interpretación muchas gracias Andrés muchas gracias muchas gracias un honor un honor abrazo gracias gracias besos besos chau chau chau